Si hablamos de culturas diferentes, yo creo que si tienes razón, en México no creo tanto que haya un asunto de discriminación, que si creo que hay un asunto de clasismo, entonces que tanto se da esto, bueno eso ya otra vez estamos hablando parte de lo que ya hemos tocado, sin embargo creo que ya llega a otras capas de la convivencia, pues de las formaciones, de las identidades también, la ciudadana, la democrática, este tema se enfocaba más que nada por ejemplo a los grupos, no necesariamente políticos, pero si a los grupos afines a ciertas formas de pensar, si tú tienes un pensamiento de tipo religioso, si tiene que ver con un partido político o con alguna asociación, entonces aquí pues no, tal vez es más amplio, a lo mejor ahí la lectura debería o podría ser más desde un profesional de la sociología, ahí no veo mayor situación, pero sin embargo, por ejemplo, si se pueden dar situaciones, por ejemplo, en la frontera de Tamaulipas, donde en Reynosa, por ejemplo, una gran parte de la población pues procede de Veracruz, entonces ahí, bueno, ahí a lo mejor una persona que viva por allá nos podría dar algún tipo de ejemplo, pero por ejemplo me llama mucho la atención que se sabía que los candidatos a gobernadores de Veracruz iban a Reynosa a hacer campaña, no sé si te enteraste de eso, porque ya tenían votantes, mucha gente migra y no cambia la dirección de votar, entonces pueden venir a votar en épocas electorales, es buena, no se me había ocurrido que hicieran eso, no sé si son vivos, andan en todo, de hecho a mí me tocó esa situación porque estuve en Reynosa hace, hijo de eso, como 15 años, y en esa ocasión andaba un candidato por allá, ahora sí que como la comunidad latina en Estados Unidos, ahora sí que donde haya posibles adeptos, pues allá vas.